Salí de Guatemala por seguridad de mi familia, de mis hijos varones específicamente. La delincuencia, las drogas y las maras son lo que han venido a dañar mucho lo que es la sociedad. No es tan fácil que lo acepten a uno. Algunas personas dicen que uno deja su casa, deja su tierra porque ha hecho cosas malas. Pero muchas veces no emigra uno por ello. Emigra uno por seguridad de la familia. La experiencia de vida que traen estas personas refugiadas a veces hace que valoren más el trabajo y la nueva oportunidad que se les está dando. Y muchas veces enriquecen el entorno de los compañeros porque se relacionan con personas que tienen una vida, han tenido una vida o experiencias muy difíciles. Los riesgos de regresar a mi país serían que terminaría muerta. Estamos pensando en podernos quedar a radicar acá, hacernos de una propiedad para poder vivir con una casita propia. Ya puedes darte un poco más de espacio y puedes obtener otra forma de vivir.